Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel Lozano. Quizá ya en el evento leyeron alguna semblanza mía. Solo me gustaría resaltar que escribí un libro que se llama Sombreros Blancos que habla sobre hackers de sombrero blanco y donde el tema que yo quería resaltar era cómo la tecnología y la sociedad están interrelacionadas y de cierta manera no podemos pensar en la tecnología como un ente que siempre está avanzando y que resuelve los problemas y que es todo bueno. Quizá ya se han discutido temas así. Entonces es más o menos el tema que quiero plantear. Primero que nada quisiera agradecer la invitación de Eder a participar en este evento y también pues lamento no poder estar presente pero el horario no se me ajustó. Y hablando sobre automatización que es el tema, me gustaría empezar diciendo un poco sobre lo que yo considero que son los orígenes y estos vienen probablemente de la... principalmente como la conocemos hoy de la revolución industrial, ¿no? A pesar de esto ya había muchos antecedentes anteriormente. Podemos pensar quizá en la leyenda de este autómata que jugaba ajedrez, que incluso le ganó a Napoleón, que si conocemos bien la historia resulta que era una persona escondida dentro de una mesa, debajo de la mesa, que movía una especie de maniquí en forma de un turco que movía las piezas misteriosamente. Era buenísimo jugando, ¿no? Pero era un ajedrecista muy bueno y de pequeño tamaño que se podía esconder debajo de la mesa, ¿no? Antes de eso incluso existían algunos relojes incluso de agua creados por Arquímedes donde eran maquinarias que podían seguir funcionando bastante tiempo sin necesidad de intervención humana y que nos decían la hora o tenían algún otro tipo de función, ¿no? Incluso un aparato que fue descubierto en el siglo XX, pero cuya creación se determina como alrededor del año 1 de nuestra era, que es el mecanismo de Antiquitera, que era una máquina con engranajes que permitían a la gente antigua determinar la posición de los planetas en cierta fecha específica. Incluso de las fases lunares, de los planetas conocidos, por supuesto, que ya ahora conocemos muchos más. Y para la época era un dispositivo sumamente avanzado. Entonces, antecedentes hay. Sin embargo, al llegar la Revolución Francesa, al llegar la lógica capitalista, a ser como a la norma, se buscaron maneras de aumentar la productividad, de encontrar que la tecnología y la ciencia funcionaran por nosotros. Entonces, mediante esta lógica y de buscar optimizar la producción y obtener más beneficios, pues empezaron a desarrollar sistemas para incrementar esto mismo, ¿no? Maquinaria principalmente, que reemplazaba el trabajo humano y que además era más eficiente que el ser humano. Y a final de cuentas, el propósito de la automatización, que obviamente se ha sistematizado y ha llegado mucho más lejos en nuestros días, es ese, a final de cuentas. El reemplazar el trabajo humano, el ser más eficiente y el funcionar mejor y quitarle de las manos eso al ser humano. Esto suena como un objetivo perfectamente loable, pero uno de los grandes conflictos del siglo XIX fue precisamente que mucha cantidad de personas perdían su empleo porque había máquinas que lo hacían mejor o simplemente que lo podían hacer en vez de un ser humano y no había la necesidad de pagarle a una persona y muchos empleos se fueron haciendo obsoletos, ¿no? por la tecnología. Para poner un ejemplo muy simple, el simple hecho del farolero, la persona que iba por las calles prendiendo todos los faroles porque ya era de noche y los apagaba en la mañana, desapareció. Había personas que se encargaban a veces de leer a la gente como no había aparatos de música que pudieran llenar toda una fábrica y para que los obreros no se aburrieran. Había personas que leían en voz alta algún libro para que los obreros estuvieran escuchando y tuvieran la mente en otra cosa en vez de estar trabajando, en vez de aburrirse, ¿no? Entonces, ese es el, a final de cuentas, uno de los conflictos que surgió, pero el sueño siempre ha sido que el ser humano sea feliz y productivo sin ocuparse de estas tareas nimias, ¿no? Como repetitivas que las pueda hacer una máquina. Entonces, yo todavía me acuerdo de algunas predicciones que cada cierto tiempo hacían escritores como Arthur C. Clarke y Isaac Asimov que hablaban de un futuro en donde los robots y máquinas iban a encargarse de todas estas tareas aburridas y poco creativas y nos iban a dejar a nosotros, los seres humanos, las tareas más interesantes. Y vamos a tener tiempo de sobra porque las máquinas iban a hacer cargo de toda esa tarea como de esclavos y nosotros, los seres humanos, nos iban a encargar de las artes, lo creativo, desarrollarnos plenamente. Sin embargo, la realidad ha sido un tanto distinta, ¿no? Incluso Isaac Asimov y estos dos autores en particular son muy optimistas en sus futuros. Isaac Asimov habla mucho de robots y robots que están para servir al ser humano y que son benevolentes, son incondicionales y básicamente buscan nuestro bien a toda costa. Incluso al grado que en uno de los cuentos de Isaac Asimov se debate si un robot debería estar a cargo del gobierno del mundo. Como el robot siempre busca el bien del ser humano y los políticos no, quizás sería más conveniente tener un robot, pero es una idea que los seres humanos no aceptaban tan fácilmente, ¿no? ser gobernados por una máquina. Sin embargo, estamos cada vez llegando a puntos donde no está tan descabellado pensar en algo así. Antes de hablar del lado malo que me parece a mí o del lado cuestionable de la automatización, quiero decir, obviamente, cosas buenas, ¿no? que sin duda las hay. A pesar de que yo pueda ser muy crítico con ciertos aspectos de la automatización o de nuevos sistemas de inteligencia artificial y todo esto es una realidad que en muchos aspectos han ayudado a que nuestra vida sea mejor. Pero también han traído algunas consecuencias negativas que a veces nos cuesta trabajo ver o no queremos ver. Y yo me remito un poco a la advertencia que hacían los teóricos de la escuela de Frankfurt que fueron con muchos fundamentos y ellos afirmaron que la tecnología podía ser usada para la explotación del ser humano de manera más eficiente. En varios libros que ellos tienen, por ejemplo, el de Jürgen Habermas, el de Ciencia y Técnica como Ideología o el de Jorge Heimer y Adorno, el de Dialéctica de la Ilustración, ellos advierten que la ciencia y la tecnología pueden ser usados y son usados para la explotación del ser humano. Pero los apologistas de la tecnología pues nos dicen que gracias a la tecnología es que tenemos muchos avances, conveniencias y facilidades que se nos olvidan simplemente porque no estamos acostumbrados a las cosas como eran antes. Simplemente ir a una tienda de la esquina, a un Oxxo o a un supermercado y encontrar una gran variedad de productos y de alimentos procesados, encontrar harina, encontrar panes empaquetados y todo que tienen cierto precio relativamente bajo en gran medida es por la automatización de procesos. y eso pues me parece innegable, ¿no? Y más cuando tenemos tanta gente en este planeta donde si nos pusiéramos de pronto a producir alimento de manera tradicional, no habría posibilidad de alimentarnos a todos. Entonces es necesario la industrialización y la automatización de muchas cosas. Igual está en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces los semáforos están automatizados, no hay un policía que esté regulando el tráfico, ya no digamos cuestiones más avanzadas como, no sé, los teléfonos celulares, nuestras computadoras, muchas cosas que funcionan automáticamente porque son sistemas que están programados para lo mismo. Pero no tenemos que perder de vista que en efecto la automatización puede ser usada para explotar al ser humano y no solamente para explotar al ser humano sino que las desigualdades sociales pueden ser replicadas por la automatización. Y hay muchos ejemplos, un ejemplo muy sencillo que me parece, pero que me parece muy bien, son estos dispensadores automáticos de jabón en algunos baños que han mostrado algunos donde si una persona de raza blanca pone la mano sale jabón, pero si una persona de raza negra la pone no sale nada porque el aparato no está programado para aceptar ese tipo de piel o lo detecta como algo demasiado oscuro y no da jabón. Entonces, eso es racismo automatizado. O sea, nos suena como algo chusco quizá, pero definitivamente si el programador o el creador de ese dispositivo no se puso a pensar que una persona de raza negra iba a usar ese aparato y no lo está tomando en cuenta, eso es discriminación. Y esa discriminación se refleja en un dispositivo tecnológico. Los dispositivos tecnológicos reflejan la ideología de la persona que los creó. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que estar 100% conscientes porque es algo que se nos olvida. Que el racismo, la discriminación, la exclusión, las desigualdades a veces se refleja en nuestros dispositivos tecnológicos. Existe alguna bibliografía que podría citar que trata algunos de los puntos que he intentado hablar que es algoritmos de opresión y automatizando la exclusión. Son dos libros que hablan más o menos de eso. Y yo me remitiría también al caso más reciente de cómo a través de Facebook los rusos lograron intervenir o influenciar la 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 elección la elección norteamericana insertando anuncios muy bien dirigidos hacia cierto grupo de personas detectando sus miedos porque con esta gran recolección automática de datos que se hace en Facebook se puede obtener un perfil psicológico muy muy este acertado de cada persona y hacer una publicidad que ataque sus miedos más profundos. Por ejemplo hay un hay un anuncio donde venía la imagen una imagen que venía Jesucristo jugando vencidas con el diablo y decía algo así el mensaje de que eh dale like para ayudar a que Jesucristo gane pero Jesucristo estaba representado por Donald Trump y Hillary Clinton era el demonio es decir en el texto explicaba eso ¿no? entonces diferente o incluso un anuncio promocionando las panteras negras ese grupo eh como de activismo muy activo no sé cómo decirlo en los años 70 pero dirigido a gente de raza blanca ¿para qué? para infundir miedo ¿no? y y que los haga pensar de que si gana Hillary Clinton se va a destatar la violencia si gana Donald Trump todo va a permanecer como está y todo esto se pudo hacer gracias a automatización de datos entonces también se puede utilizar y uno de los principales problemas es que la automatización es complicada es complicada de entender es complicada de usar y es complicada de desarrollar por lo que esto causa que muchas veces las personas comunes no la entienden y es difícil cuestionar algo que no entendemos pero es necesario porque de lo contrario se se pueden incurrir en abusos automáticos sin que nosotros lo sepamos invisibles aparentemente ¿no? pero que ayudan a ciertas clases privilegiadas yo recuerdo por ejemplo el caso en otras áreas del país donde se están estableciendo las fotomultas donde tú pasas si detecta el dispositivo que normalmente es una cámara detecta una infracción que te pasaste un semáforo en rojo exceso de velocidad o alguna otra te toma la foto inmediatamente y eres multado te llega tu correo la multa y el problema era que no era el sistema que en estudios ha demostrado que ese tipo de sistemas hace que los conductores bajen su velocidad y se reduzca el número de infracciones porque saben que están siendo vigilados y que ninguna infracción se puede esconder o ocultar el problema es que la empresa que desarrolla la tecnología cobra una comisión por cada multa puesta y eso causa que tengan un incentivo muy grande para multar más gente eso es lo que quizá no es un problema en sí de la automatización pero sí es un problema que pueden mascarar la automatización no es por decir que los 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 policías no tengan un policía humano no tenga una tendencia a racismo y muchos otros problemas asociados pero la automatización puede permitir eso y no lo soluciona que es el problema o sea atiende más a otros intereses entonces es algo que tenemos que tener en cuenta de lo contrario lo que podría pasar es que no vayamos a caer en esta visión de Arthur Sir Clark y Isaac Asimov optimista del futuro sino caigamos en otra de George Orwell la de 1984 donde vive en una ciudad también totalmente automatizada bueno no totalmente pero la vigilancia está automatizada en gran medida tienen cámaras en todas partes y hay la tecnología se utiliza para observar vigilar y en dado caso desaparecer a personas que piensan distinto del régimen y actualmente la crítica de esto es que a través de las redes sociales vivimos en muchas burbujas de información donde automáticamente por algoritmos nos dan la información que nos gusta y la que no nos gusta nos la ocultan pero eso no es necesariamente positivo sino tú vives en una burbuja de tus propias convicciones y no sales de ella y vives encerrado y nunca te topas con una idea que te cuestione que te haga pensar distinto y eso es muy peligroso entonces esa es básicamente mi reflexión estamos en un mundo donde la tecnología está avanzando muy rápido y se está usando pero a veces tiene consecuencias que tenemos que estar conscientes y tenemos que cuestionar y nosotros como ciudadanos debemos de estar atentos a lo que está pasando de lo contrario podemos caer en un estado totalitario es algo muy peligroso pues con esto me despido y espero que el evento esté saliendo muy bien y que me encantaría escuchar las intervenciones de mis compañeros pero hasta pronto bien